es para abajo y me escucho doble de nuevo Edric no tomamos contra y buena le di pero no con dos buenísima, perfecto ya que mató su timmy, que pasó tampoco, claro porque es que estos tipos son una mierda le di al amigo pero, no sé, pero como que no me estás protegiendo no me da a construir, no me da a construir no me dejo no me dejo toma ah, me están disparando del otro lado ah, es el timmy bueno le di al timmy va aquí adentro aquí adentro te dije vino no 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 Yo estoy trolleando, todo igual me viene y te mato. Yo lloro. Ah, ah, que hay un equipo ahí. Te escucho ahorita, ya murieron. Casi. Estoy loco. Eso es. ¿Qué? 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 ¡Pero Dios mío! Mira cómo me matan. Lo sé. A mí también. Porque yo tengo esto al revés. Ahora. ¿Qué? No, no, no me digas, no. ¡No! ¡No, por favor! Se me desconectó el control. Júralo. ¡Mi control! ¡Dios mío! ¿Por qué? ¡No! 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 Pero es que mira eso, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo eso me dio? ¿Cómo me dio eso? Escalera, escalera, cebira, turn on, lo mataron. ¡Otra vez! ¡Sus granos! Se puede radar eseusteón, ¿verdad? ¿Entendió? ¡No lo es bailaírate! ¡El buen mejor dispuesto! ¡Click and I got a pizza! ¡Ya le está mal acaada! ¡Ya me la trax! ¡No! ¡Ahí mismo, loco! ¡Me la grabé! Se va a ganar que le doy parte de abajo. Mira, ya perdí el que se sabe. Te lo dije. ¡Ya me ha blado! ¿Por qué?